En el sector de Ciudad del Río, en el sur de Medellín, el crecimiento no se detiene. La disponibilidad de servicios a los ciudadanos cada vez crece más y ni hablar de la oferta de vivienda que cada vez es mucho más amplia. Pero este crecimiento también tiene una problemática y para hablar de esa problemática estamos con Carlos Amaro. Carlos, bienvenido. Y cuéntenos alguna de la problemática que tiene este sector por su crecimiento. María Fernanda, muchas gracias. Este sector tiene una problemática en este momento, está creciendo rápidamente, tenemos problemas de movilidad, problemas de seguridad, problemas obviamente de lo que es este parque lineal que es hermoso, pero también sabemos que trae muchísima población flotante al sector. Población flotante que realmente no es controlada. Tenemos adicionalmente por eso también una problemática de indigencia en las calles como tal de acá de Ciudad del Río, lo cual es una alerta para todos nosotros los residentes sumamente importante, ya que no podemos ni salir muchas veces a pasear las mascotas a tempranas horas de la mañana, porque realmente el tema de seguridad es muy grave. Adicional también, Ciudad del Río tiene un detalle que tiene dos entradas y dos salidas. Realmente las personas en motos entran y salen muy rápido del sector, lo que ocasiona que acá hay mucho jaloneo de celulares, hay mucho fleteo en el sector también. En materia de movilidad también tenemos otra problemática importante, que es que realmente Ciudad del Río se está quedando pequeño para la cantidad de residentes que ya en ese momento tiene. Por ejemplo, tenemos muchas celdas de parqueo, pero es que estamos hablando que en Ciudad del Río aproximadamente viven 5 mil personas y tenemos una calle para entrar, una para salir en vehículos y realmente que a esa hora, por ejemplo, toda esa calle esté llena de vehículos, es muy difícil para la movilidad cuando llegan las 5, las 6 de la tarde o las 7, 8 de la mañana. Carlos, cuéntenos, el Consejo de Medellín, ¿cómo ha aportado en soluciones para estas problemáticas que vive el sector? El Consejo nos ha ayudado muchísimo. Acá en Ciudad del Río se instaló este año, en este 2023, una comisión accidental que está liderada por el concejal Sebastián López y la concejal Claudia Ramírez, en la cual nos ha ayudado muchísimo. De verdad que tenemos contacto con estos concejales 24-7. En esta comisión se han hecho muchos acuerdos, por ejemplo, en el tema de luminaria hay que agradecerle a ambos concejales porque sabemos el compromiso en estas reuniones con empresas varias, con en varias, para lo que es la conservación del parque. Sí nos han estado ayudando mucho más en todo lo que es, digamos, el mantenimiento de esto. En la noche realmente ya el parque está de punta a punta iluminado. La semana pasada colocaron 27 papeleras que estaban totalmente vandalizadas, algunas se las habían robado. Realmente nos han ayudado muchísimo. Faltan detalles, lo trabajamos todos los meses en estas reuniones de comisión, pero de verdad que yo sí le quiero hacer un agradecimiento realmente tanto al concejal como a Claudia, porque realmente son las únicas personas que se han, digamos, apropiado de este problema y realmente han ayudado, van a las unidades, han traído a todos los entes, han sabido realmente engranar a todos estos entes que a veces es complicado, digamos, reunirnos en un mismo sitio y la comisión, yo pienso que con el pasar, digamos, de las semanas va a tener avances más importantes porque ya se empiezan a ver cambios. Obviamente hay unos que van a ser los que más se van a notar, que es seguridad, que es movilidad, pero ya se empiezan a ver cambios y estamos muy agradecidos con estos concejales. Esta y otras problemáticas se tratan en la Comisión Occidental 323 del Consejo de Medellín, donde la corporación brinda un espacio para la comunidad y las autoridades logren unos avances en el territorio. Porque el Consejo somos tú y yo.